y será la partida, atención, segundos apenas, cuadro Rocky Strange hay problemas allá con el número 6 Colin Wiener va a hacerse caballero de nuevo su jockey, ahí está, atención el juez atento, arrancan los competidores, se manda la partida para Molly Uluchon tiene problemas y se quedó en el último lugar aunque trata de recuperarse viene rápidamente el favorito Rumbago a tomar el primer lugar Dynamic Dancer lo va a buscar, aprovecha la balanda y se le coloca al costado en el tercero viene apareciendo Don Fager, en el cuarto por la parte central de la cancha viene apareciendo el 6 Colin Wiener, hay problemas con el linete del 5 Edgar Sayas, ahí está con muchísimos problemas tropiezos quedando en el penúltimo lugar y ahí está, muchos problemas para Edgar Sayas allí, más atrás trata de meterse Big Stranger por dentro, luego viene quedándose Iris Leder, se quedó penúltimo Molly Uluchon con muchos problemas y en el último lugar está Rocky Strange está en punta Rumbago, trae dos cuerpos de ventaja sobre Dynamic Dancer que está en el segundo lugar, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros Colin Wiener está tercero, en el cuarto Big Stranger, en el quinto por la parte interior trata de mejorar el 5 Molly Uluchon con todos los problemas más atrás se viene quedando el 7 Iris Leder junto a Rocky Strange y ahora se quedó Don Fager en la última colocación, escapado en punta Rumbago el pupilo de Rafnick, trae 4, 5 cuerpos en 49-1, el parcial para la media milla desde el tercero se mueve bien el 7 Iris Leder, hace lo propio el 2 Dynamic Dancer junto al 1 Big Stranger, mejora también Rocky Strange en la pelea junto al número 6 del ejemplar Colin Wiener, dejaron en el penúltimo Molly Uluchon y Don Fager está lejos en la última colocación, está en punta Rumbago trae 4 cuerpos, su enemigo será el ejemplar Rocky Strange que trata de buscarlo cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar escapado Rumbago en punta con 3 cuerpos, insiste Iris Leder por la parte central de la cancha Iris Leder contra Rumbago y Rocky Strange se lanza por la parte central de la cancha domina Rumbago Iris Leder y el ejemplar Rumbago por la parte central de la cancha y también Rocky Strange, Rocky Strange contra el 7 Iris Leder Iris Leder pasando por fuera lo liquidó en Raja Iris Leder segundo Rumbago, tercero Rocky Strange, gran carrera de José Batista liquidando en plena sentencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!